Inicio está el tema de Manuel Contreras, tú en alguna entrevista dejaste entrever que tu propia tesis es que en la muerte de Guzmán de alguna forma participó Manuel Contreras y Pinochet. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Si es que tienes más o sencillamente es tu hipótesis y tú la lanzas sencillamente como un... Es mi hipótesis, sí. Es lo que yo creo. Yo creo que el que mataba gente en esa época era Manuel Contreras. Y como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que fue un acuerdo entre Contreras y Pinochet, digamos, eliminar a Jaime Guzmán. Yo creo que ellos son los autores intelectuales. Los autores intelectuales.